Hola, estamos conversando con Hugo Asiari, él es profesor de la Universidad del Sur en Bahía Blanca y también es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía. Y doctor Asiari, ¿en qué consiste la disciplina de Loan Economics? Bueno, es bastante sencillo de explicar si pensamos que los que hacemos derecho, ya sea porque explicamos derecho, porque somos abogados o los que son jueces, trabajan en algún sentido todos los días con leyes, que las leyes no es más que un conjunto de textos que contienen normas en su significado. Pero lo que nos interesa es que pasen ciertas cosas en el mundo, la gente reacciona de un cierto modo frente a las leyes. Nuestras carreras tradicionales, nuestra educación tradicional jurídica, nos enseña mucho sobre normas, pero nos enseña muy poco sobre la relación entre las conductas y las normas. La economía, a su vez, durante muchos años ha estudiado la conducta de las personas cuando tienen que elegir entre diferentes cosas. Por ejemplo, si comprar algo que vale un determinado precio o comprar una cosa que vale un precio diferente. Estos dos campos del conocimiento pueden unirse para poder entender un poco mejor nuestra reacción frente a las leyes. Es bastante normal escuchar que alguien diga, bueno, pasa tal cosa y tenemos que subir las penas, o pasa tal otra y habría que lograr que los niños tengan diferentes derechos. Pero es mucho más difícil cuando se pregunta, bueno, ¿y por qué esto va a suceder en el mundo? Entonces ahí los abogados tradicionalmente se sienten un poco huérfanos, se sienten que estuvieron aprendiendo mucho de una parte del problema, pero muy poco de la otra parte. Entonces, contestan a la segunda parte del problema, ¿qué va a pasar en el mundo? Como contesta cualquier persona con su intuición. Bueno, porque me parece que debe ser así. El derecho y economía o análisis económico del derecho procura estudiar científicamente, o al menos lo más sistemáticamente posible, este tipo de relaciones. Luego de esta explicación es fácil ver cómo funciona para los abogados. La pregunta siguiente es, ¿funciona para los economistas? Bueno, la respuesta sería, los economistas piensan a veces en las leyes y en las normas de un modo un poco grueso, de un modo un poco grosero. Piensan que prohibiendo ciertas cosas, en el mundo no se van a realizar ciertas otras. Por ejemplo, prohibiendo acciones, en abstracto, esas acciones humanas, esos comportamientos no van a pasar. Y las normas son un poco más complejas. Las normas tienen sanciones, las prohibiciones están asociadas a esas sanciones. A mí me prohíben algo y si trasgredo esa prohibición me van a sancionar de un cierto modo. Luego, la diferencia que va a haber es, un economista que comprenda profundamente el derecho y economía va a poder interactuar con un abogado, con un legislador, con un juez, para proponer, en definitiva, las mejores políticas públicas. Y a su vez va a comprender, del mejor modo posible, cómo funcionan las diferentes organizaciones empresarias. ¿Dónde están las raíces intelectuales del análisis económico del derecho? Bueno, lo que hoy llamamos análisis económico del derecho es una disciplina que podríamos decir tiene su punto de fundación en 1960. Como siempre pasa, cuando ponemos un punto de fundación, todo lo que sucede antes son los precursores. Pero en 1960 hay un gran artículo de Ronald Coase y otro gran trabajo de Calabresi, Guido Calabresi, donde van en una misma línea e intentan analizar el derecho de este modo que estamos proponiendo. Antes de eso, en Estados Unidos se hablaba de Law and Economics, pero era eso que hoy llamamos derecho económico, es decir, una parte del derecho que atiende situaciones específicamente identificadas con el dinero, como el derecho tributario, el derecho de corporaciones. Pero a partir de 1960 el giro fundamental es que no se mira el objeto, sino el método. Es decir, se puede hacer análisis económico del derecho económico, pero también se puede hacer análisis económico del derecho no económico. Se pueden analizar comportamientos que tradicionalmente se entienden alejados de la mera cuestión de ganar dinero desde el punto de vista de las decisiones de los agentes implicados. Hablamos de 1960. ¿Qué está ocurriendo en el campo del análisis económico del derecho actualmente? ¿Qué emociona actualmente en el campo del análisis del derecho? Hay cosas muy interesantes en el campo del análisis económico del derecho actualmente en el mundo y en Latinoamérica. Yo diría que como toda ciencia, como toda disciplina, con el paso del tiempo se pone más modesta y más particularista. Hoy hay menos un debate sobre el fondo, digamos, sobre las ideas, sobre las foundations, sobre las ideas fundamentales del asunto, que también lo hay, pero hay una gran cantidad de estudios que atienden a temas particulares. Por ejemplo, mi campo dentro del análisis económico del derecho, mi campo básico, es el análisis económico del derecho de daños, torts o de responsabilidad civil. Entonces, más allá de decidir si debe o no debe haber responsabilidad, hoy estudiamos cosas como en qué sectores conviene que la responsabilidad sea subjetiva o objetiva. Es decir, en qué sectores me puedo eximir de mi responsabilidad diciendo que no tuve culpa y en cuáles que no tenga culpa o la haya tenido es indiferente para que pague una indemnización. Y también, por ejemplo, hasta dónde llega la causalidad. Mis actos son el comienzo de una cadena de sucesos que determinan el daño de una persona. Por ejemplo, la muerte de una persona por haber ingerido una droga equivocada. Yo debo responder, debe responder el que está en el medio de la cadena, debe responder toda la cadena, hasta dónde se extienden las proyecciones de mis actos. Y a su vez, decía, no estamos discutiendo siempre las foundations, las bases, pero sí hay cosas muy interesantes. La forma más sencilla de estudiar el law economics es ateniéndonos a supuestos neoclásicos de la economía. Es decir, bueno, todas las personas somos racionales, buscamos nuestro propio beneficio y hay interacciones que determinan resultados. Pero los últimos años hemos tenido una explosión de teorías en varios campos relacionados que dicen, bueno, hay sectores en los cuales no actuamos de ese modo tan racional. Nuestras emociones importan. Entonces, cuando tenemos que regular una cierta actividad, si podemos dar paso a un estudio fino de qué fases de nuestro comportamiento no están relacionadas con la racionalidad, sino con las emociones, nos permite ajustar mejor ese tipo de regulación o tipo de liberación de regulación para llegar a mejores resultados. Por ejemplo, imaginémonos que en la regulación del tráfico, del tránsito de vehículos en una ciudad, podemos advertir que hay ciertos momentos en los cuales los conductores no pueden reaccionar frente a una señal de tránsito. ¿Tiene sentido hacer normas que estén reflejadas en esa señal de tránsito? Evidentemente no, no podemos decidir. Entonces, es bueno encontrar cuál es el momento en el cual podemos decidir qué hacer. Quizás el momento a veces sea conducir a mayor o menor velocidad o verificar el automóvil una vez por año o ninguna o cinco. Hay ciertos puntos en los cuales podemos tomar decisiones y ciertos puntos en nuestro comportamiento en ciertos lugares o ciertos instantes en los cuales no podemos decidir. Por lo tanto, todas estas corrientes nuevas que nos ayudan a comprender mejor como decidimos los seres humanos, pueden integrarse a lo que es el Loan Economics o el Derecho a la Economía para ajustar mejor y tener un producto mejor con el cual contribuir a hacer mejores políticas públicas. Finalmente, doctora Ciarri, si un estudiante se acerca y le pregunta «Profesor, ¿cómo puedo acercarme al análisis económico del derecho? ¿Qué le recomendaría?» En Latinoamérica los últimos años hemos tenido un boom de crecimiento de estudios. Todavía estamos en una etapa incipiente, fundacional, pero ya, por ejemplo, hay en el continente o subcontinente latinoamericano cinco o seis lugares donde existen maestrías, estudios de maestría integralmente dedicados al derecho y economía. Hay un par en Buenos Aires, hay una en Bahía Blanca, en Argentina, y hay tres en Brasil, una en Porto Alegre, hay en Brasilia y hay en Río de Janeiro. Y en el resto de los países de la región se están haciendo cursos. Es muy difícil que haya un país en el cual no haya una universidad que tenga algunos cursos de Loan Economics, aunque no tenga organizado una carrera. Y además de los textos clásicos, que el gran problema que ha tenido Loan Economics es que los textos clásicos están escritos en inglés y están escritos para instituciones del derecho anglosajón. Pero últimamente hemos logrado producir textos nuevos, no traducciones de textos norteamericanos, sino textos pensados para la realidad latinoamericana y que puedan tener una profundidad adecuada para la iniciación, que excluyan el uso duro de la matemática, que es uno de los grandes monstruos para el estudiante de derecho, y que puedan ser accesibles para cualquier persona que sea un juez, y que tenga un juez, un funcionario, un abogado o un estudiante, y tenga, aunque sea una mínima formación de derecho tradicional, para que pueda entenderlos y pueda ver que esto de lo que estamos hablando es aquello de lo que todos los días está preocupado. No estamos hablando de problemas distintos, sino que estamos intentando pensar en nuevos instrumentos para resolver esos mismos problemas que preocupan a todos los juristas, a todos los jueces, funcionarios y legisladores, y también para los economistas. Pues muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros, doctora Ciari, y a ustedes también. Muchas gracias. 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 Gracias.